DJ Alex Y es que por tu amor volví a nacer Tu fuiste la respiración Que era tan grande la ilusión Pero si te vas que voy a hacer Tan tarde nuevo el corazón Se pone libre esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Seré envejecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morirme en tu brazo Por eso yo quiero Quiero que estés conmigo Y quitarme hasta el infinito Pasé toda una vida contigo Llegándote el corazón Hoy yo quiero decirte Bebé Que vivimos todos desde ayer Y cuando la venas a madrugada Llegándote el corazón Puedo gocear en las olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Agua fría por la mañana Y alinear en la unión Puedo ser tu piel Chafer Mujer Todo lo que te imaginas Puedo ser Y es que por tu amor Volví a nacer Tú fuiste la respiración Que era tan grande la ilusión Pero si te vas ¿Qué voy a hacer? Tachar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero Casarme contigo Quedarme a tu lado Seré envejecido Con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tu brazo Por eso yo quiero Porque les mientes Y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti Yo que le pedías al viento Que algún día valoraras mi amor Tú mataste el sentimiento Me cansé de la tristeza y del dolor Hoy día todo es diferente Tengo a alguien que valora Y que comprenda yo Que sube un corazón Alguien que no busca Que no justifica Que no busques Buscas a alguien que dialoga Para encontrar la solución En cambio En cambio tú a nadie le cuentas la verdad Porque les mientes Y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti Porque les mientes Y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti En cambio yo no a ti Sé bien que pensabas que sin ti no era nada Te mueres por dentro al saber que no es así Te creías perfecta pero estás equivocada Y hoy existe alguien que me puede hacer feliz Hoy día todo es diferente Tengo a alguien que valora Y que comprenda lo que sube un corazón Alguien que no busca Que no justifica Que no busques Buscas a alguien que dialoga Para encontrar la solución En cambio tú a nadie le cuentas la verdad Porque les mientes Vamos a ver ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¿Por qué aún siento tus labios besándome? ¿Por qué siento esa mirada quemándome? ¿Por qué te imagino tanto abrazándome, amándome, queriéndome? Si tú no estás aquí, te estás lejos de mí ¿Por qué aún siento tu voz llamándome? ¿Por qué aún siento tus manos tocar mi piel? ¿Por qué yo te extraño tanto? Dime por qué, quiero saber si tú también quieres Lo mismo que ayer, ¿por qué no vuelves a sufrir? Basta ya mi amor, no seas así Que en mi corazón no puede más sufrir Basta ya mi amor, quiero sonreír Volver a tu lado No te dejes así ¡A vos, Marina! Se ha crecido en mi ventana La acogí con mucho amor Mucho favoro, que era uraña Me sentí su protector Ya era mía, ya era mía Dos días cuidaba de ella Juro, digándole mi amor Cuando de pronto una mañana Al salto bueno se parció Tengo un cariño Ay, que dolor Con el chocolate Con el frío Arriba balena, se está tocando el tren ¿Qué pasa, balena? ¿Qué creas está? Arriba balena, siempre baila pleno ¿Qué pasa, balena? ¿Qué pasa, balena? ¿Qué pasa, balena? ¿Qué pasa, balena? Arriba balena, se está tocando el tren ¿Qué pasa, balena? ¿Qué creas está? Arriba balena, siempre baila pleno ¿Qué pasa, balena? ¿Qué pasa, balena? ¿Qué pasa, balena? Malena, malena ya, no me deja ni acercar Porque malena, malena ya, la malena se pasa Porque dice que yo he mirado A otra nena, he escutao, me ha dejado todo arañado Que loco, que loco, que loco a la malena Arriba balena, siempre baila pleno ¿Qué pasa, balena? ¿Qué pasa, balena? Arriba balena Arriba balena, siempre baila pleno Pasa, balena, siempre baila pleno Mueva 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 balena, siempre baila pleno Mueva, mueva, mueva mi gente Es una chica de cuerpo bonito, es una chica muy particular A ella le gusta la música disco, con sus amigas a ponerse a bailar Pero cuando se va a bailar, todos quieren que mueva las caderas Y después no la pueden parar, porque ella no baila así Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Que menea, menea la colita, y no para de bailar Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Que menea, menea la colita, y no para de bailar Todas las palmas arriba y arriba, todas las palmas arriba y arriba Mueva, mueva, mueva mi gente, mueva, mueva, mueva mi gente Es una chica de cuerpo bonito, es una chica muy particular A ella le gusta la música disco, con sus amigas a ponerse a bailar Pero cuando se va a bailar, todos quieren que mueva las caderas Y después no la pueden parar, porque ella no baila así Agachadita, 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 a ella le gusta agachadita Agachadita, 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 ya no baila así Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Que menea, menea la colita, y no para de bailar Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Que menea, menea la colita, y no para de bailar Más pensé En enamorarme así de ti Inlusionarme y tenerte aquí Que fueran tus ojos estrellitas que alumbran para mí Y yo soñé Con un arte de besos por la calle así Con que algún día fueras para mí Y ahora que te tengo no pienso dejar de ir Contigo me voy de par, vacilando por la calle Contigo no pienso en el día, en los detalles Contigo todo es sol, playa y arena Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de par, vacilando por la calle Contigo no pienso en el día, en los detalles Contigo todo es sol, playa y arena Pero es la melodía que no sale en mi cabeza Como tú bailo, como tú bailo Y mi amor lo pongo en los ojos de ti Y yo te quiero a ti, solo a ti Como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento Cuando te hago sonreír Tú eres para mí, yo para ti Y el destino me lo ha dicho Y la luna está detectivo Que esta letra es para ti Como Dios y como Dios Nadie te quiere Y solo yo, y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú lo has ido Como tú lo has ido Y mi amor lo pongo en los ojos de Dios Como Dios y como Dios Nadie te quiere Y solo yo, y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú lo has ido Como tú lo has ido Y mi amor lo pongo en los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones Como lo ha hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo que me pasó Y es que cuando estoy a tu lado Mi amor Me siento como un loco de amor Y le encuentro sentido a todo Lo que me decía mi amigo Que cuando el amor te atrapa Tú vuelas Mi familia me lo había dicho Que algún día de esto El Señor me traería El amor de mi vida Como Dios y como Dios Nadie te quiere Y solo yo, y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú lo has ido Como tú lo has ido Y mi amor lo pongo en los ojos de Dios Como yo, y como Dios Nadie te quiere Y solo yo, y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú lo has ido Como tú lo has ido Y mi amor lo pongo en los ojos de Dios Llegale Las manos arriba La cintura sola La media vuelta Danza el culuro No te canse ahora Eso solo empieza Mueve la cabeza Danza el culuro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar Que se mete por tus nena? Lo caliente del sol Que se te metió Y no te deja aquí a esa nena ¿Quién puede parar eso? Que al brillarte Controla tu cadena Y ese fuego que quema Por dentro y lento No te pierdas Una mano arriba Cintura sola La media vuelta Y saco de duro No te quito ahora Eso solo empieza Mueve la cabeza Y saco de duro Para esa cama es locura No hay una estrella a mi lado Que va a ficar pelado Pero que me hace duro Para esa cama es locura No hay una estrella a mi lado Que va a ficar pelado Oye, oye, oye Oye, oye, oye Es que va a quebrar Cultura vamos pasar Cultura Oye, oye, oye Oye, oye, oye Seja more No hay una estrella a mi lado No hay una estrella a mi lado No hay una estrella a mi lado Let's go Oye, oye E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha Dentro da roupa E quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando Só vai dar eu e você Pra gente então fazer o que? Para, para, para Porque eres tú, mi pura vida y el miedo de enfermerar Lo que me hace mal, lo que me hace mal Porque eres tú, mi tesoro, mi anhelo y mi demonio Dime que me quieres, dime que me amas, dime que me adoras Es todo lo que pido, todo lo que me da, todas horas Es quien me da la tristeza, quien me da la alegría Quien me mata y quien me da toda la vida Tú y yo no soy nada, por ti pierdo la calma Porque eres tú, mi pura vida y el miedo de enfermerar Lo que me hace mal, lo que me hace mal Porque eres tú, mi tesoro, mi anhelo y mi demonio Lo que le da alegría a mi corazón, lo que hace que yo pierda la razón Porque eres tú, mi tesoro, mi anhelo y mi demonio La que con luna llena se vuelve implacable Tú eres insoportable, la que es que se habla Tú, mi mujer ideal de mis cielos, sin dudar Y al mismo tiempo que me tienes ciego, con la que yo muero, mami Tú y yo no soy nada, por ti pierdo la calma Porque eres mi todo y más, mi todo y más Porque eres tú, mi cura, mi veneno, mi enfermedad Lo que me hace bien, lo que me hace mal Porque eres tú, mi tesoro, mi anhelo y mi demonio Lo que me hace mal, lo que me hace mal Lo que me hace mal, lo que me hace mal Porque eres tú, mi tesoro, mi anhelo y mi demonio Tú y yo no soy nada, por ti pierdo la calma Lo que me hace mal, lo que me hace mal